¿Comerán calabaza? Este reto fue pedido por un querido suscriptor. Aquí tienes su video querido amigo, presten bastante atención a la parte de abajo de la calabaza. Sobrepasa los límites de satisfacción poder ser partícipes de cómo se va desvaneciendo el vegetal. Lindos y hermosos gusanitos, gracias por esta bonita experiencia. La verdad es que, son muy lindos y hermosos. Ojalá y algún día la gente los quiera tanto como yo a ustedes. Si supiera la gente que, son para mí mis mascotas lindas y que los cuido con mucho orgullo lindos. Gusanitos, ¿ya vieron cómo va la calabaza? Suscríbete y pon en los comentarios que más les damos amigos míos.